Tres maestros artesanos de San Bartolo, Coyotepec, realizan un taller de barro negro en el patio central del Centro Cultural San Pablo de la capital oaxaqueña, a fin de enseñar las técnicas ancestrales para la elaboración de objetos de uso cotidiano y de ornamento a base del famoso barro negro de la zona. Este curso está coordinado por la Fundación Alfredo Harp Elu de Oaxaca, a fin de que los participantes conozcan los procesos completos de elaboración de artesanías, valoren el trabajo de cada artesano oaxaqueño y compren a precios justos cada pieza elaborada por maestros del arte popular. Lo que estamos haciendo ahorita es nada más el puro moldeado, el pulido para que obtengan el brillo natural que siempre es característico del barro de San Bartolo y necesita aproximadamente de unos 10 a 15 hasta 20 días para que seque. Una vez que ya está seco, entonces se introduce en el horno y se produce la quema con una duración de 10 a 16 horas dependiendo de si son para contener líquidos o si son nada más para ornato. Ahorita con ellos, una vez que terminemos el taller que terminamos el día viernes, lo que vamos a hacer es conservar las piezas para que sequen en tiempo y en forma y vamos a contactarlos nuevamente para que asistan a la quema. Lo que estamos haciendo es, estos talleres tienen ese fin, el que vean que tiene un proceso tardado, es un proceso delicado, es un proceso de mucha paciencia y precisamente lo que buscamos es eso, que a la hora o al momento de que vayan a adquirir alguna pieza, no solamente de barro negro sino de todos los barros, de todas las artesanías de Oaxaca, pues no digan ay, déjamelo a menos precio, o si me llevo tantos, ¿a cómo me los das? Porque realmente sí es un trabajo delicado, un trabajo que necesita seguir varios pasos y pues el trabajo en conjunto con la Fundación Harpelú es eso, que se valore más el arte popular, que así lo llaman. Niños como Aitana acudieron a este taller aprovechando que aún se encuentran de vacaciones, así como por el gusto de elaborar piezas únicas, aprender más de las costumbres y tradiciones de los municipios conurbados de Oaxaca y elaborar objetos de su imaginación. Hice una taza, hice un perrito, hice un canasto, hice una alcancía. Aprendí que el barro sirve para muchas cosas. El taller es abierto al público en general, solo hay que inscribirse en el portal de internet de la Fundación Alfredo Harpelú de Oaxaca e inician a las 10 horas y culminan hasta las 14 horas el próximo viernes 10 de abril. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, Celestino Chacón.